Muy buenas gentes, es cuál ves a los mandos en un nuevo episodio de 7 Days to Die. Y la última vez fue el primer episodio, fue un completo desastre, nos reventaron, bueno, no empecé mal, pero mi mierda de estructura no es lo suficientemente buena para soportar las visitas de nuestros coleguis. Se fuman la madera, bueno, era normal, ¿no? Pero bueno, nos hemos, al final de todo el vídeo, después de sobrevivir a la noche, morir justo al final del día, nos hicimos un esguince y estamos muy en la mierda. Hoy vamos a ir al trader y vamos a intentar farmear madera y creo que voy a hacer un montón de pinchos, por lo menos para que estos que vienen sueltillos se mueran solos, no sé, por lo menos doble capa de pinchos y, no sé, intentar pasarlo aquí. Si nos vuelven a matar, nos vamos para la montaña solitaria del señor de los anillos, que allí no pasa ni Dios. Te pasas allí toda la noche como un gilipollas aburrido, pero bueno, es lo que hay. Así que nada más, vamos a ver qué tal se da hoy. ¡Al turrón! Venga, vamos. Paso de curarme el esguince y paso de todo, chaval. Que le den por el mismísimo. Me llevo todos los frames, me llevo toda la mierda. Ah, venga, voy a ir todo cargado, me da igual. Estoy ya un poco encabronado, ¿eh? Joder, como que asco fue el final del... Lo habíamos pasado todo, ya estaba, ya la cosa ya iba de puta madre. Pues no. Tuvo que venir a joder el blote gorder, el escarranchado ese, joder. La madre que lo parió, cabrón. Ahora tengo un esguince, qué puto desastre. Y voy a estar ya sobrecargado en cero coma. Voy a ir, bueno, voy a tirar ya directo allí. Le voy a ir dando hasta mierda para conseguir... Mira, aquí tenemos ya... Cambio de bioma, ¿puede ser? No, 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 no es cambio de bioma. Lo que pasa es que como me meta por una ciudad... Pues vaya mierda, ¿no? Aquí hay un montón de mierditas de estas. No sé si ir crafteando ya una gallina, tío. No le doy yo a eso. A ver, vamos a intentarlo. Venga, gallina. ¿Dónde estás? Ahí. No, 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 para, para, para. Allí. Joder, con la puta gallina. Tú vete a tomar por culo, que un hermano tuyo me reventó, cabrón. Toma, le di, chaval, le di, 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 le di. Va a venir a que la joder. ¿Dónde está el machete? Aquí. Que no venga nadie, por favor. Estoy ocupado. No molestéis. Dame mi flecha. Dame la puta flecha. Hostia, le doy con el botón derecho. 20, una gallina. Hostia, 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 hostia. Que hay un cerdo ahí, que hay un cerdo. Espérate. No, 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 para, 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 para. Trampa, 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 trampa. No, Dios, es que es un normal soy, joder. Me voy a matar un jabalí, porque soy un inútil con el puto teclado y el ratón. Ay, Dios mío. Joder, me cago en todo, tío. Me cago en todo. Ya sabía yo que tenía que haber, no sé, dado con... Me cago en todo. Dios, es que no reacciono. Tengo que estar pensando los putos botones. Ay, la madre que me parió. Y estará enfadado el jabalí. Me ha rodeado de zombies. Me mata el jabalí. Lo sabía. Sabía que no tenía que haberle disparado. Me cago en mi vida. Por encima me mata el jabalí y me comen los zombies, tío. La puta, tío. Era carne ahí. Y fallé ahí el flechazo. Ahí manqué. Había un buitre ya tocando los huevos y todo. A ver, vosotros. Mira, mira. Se quedan ahí adorando. Hostia, 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 hostia. ¿Estáis enfadados? No, el jabalí parece que está tranquilo. Verás tú ahora. Mira ese, pegándole al puto ahí. Venid pa' aquí. Y tú no te marches porque tú... Está claro que contigo voy a hacer chorizo, tío. Voy a hacer chuletas contigo. Venid. Joder, es que tengo que estar pensando los putos botones todo el rato, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, tranqui. Desde lejos. No me jodas, eh. Toma, hijo de puta. Hijo de puta. Dios. Y tú pirate. Bueno, tú también. Tú por comerte mi cuerpo vas a pillar una somanta de palos, tío. Vale. Este es para volver para atrás. Pues mira lo que has durado. Mierda seca. A ver tú. Hijo de puta. Este fue el cabrón que me mató toda la otra vez. Muerto por un bloated walker y por un jabalí maravilloso. Impresionantes muertes. Cómete una buena hostia. Ya no tengo esta mina. Ahora que no venga el buitre a joder. No, no, no. No te quedas ahí atascado. Pero te quieres morir, hijo de diablo. Vale. Empezamos ya como el puto culo. Pero bueno. Menos mal que extrañamente en estos juegos te mueres. Y sin una explicación muy científica vuelves back to life. Vale. A ver, que no esté jodiendo el pesado ese. Necesito... Necesito... Pues igual me animaba a matar a estos también, ¿eh? Joder, es que no, no, no puedo perder el tiempo con esta puta gentuza. Está el buitre ya jodiendo, tío. Lo peor es que ya cuando viene así... Cuando va así, es que viene por ti. Verás tú, verás tú, verás tú, que el cabrón ya está bajando ya. Déjame en paz, tío. Y sí, no tenía que haber venido con tanta mierda, con las escaleras, todo por vaguear. Hostia, tío, que este es el bioma de los perros, ¿no? Son todas buenas noticias. Hostia, tío. Yo aquí no me meto, ¿eh? No, no, no. Yo paso, yo paso, paso. Cambio de opinión. Paso, paso, paso. Que no, que no, que no, que a mí me va a salir un perro y me va a reventar. ¿Qué ponen a los putos comerciantes en estos sitios de mierda? Joder. No puede vivir en un sitio mejor, cabrón. Va. Joder, tío. Dios. Vamos, salir de Sekiro para agobiarme con esta mierda. New York, agricultura. Sí, sí. Vale. Coges a mí, por favor. Ojo, es que aquí como salgan perros me revientan, chavo. Estos... Estos bosques quemados o es la mierda esta del Wasteland? Este suelo es de Wasteland, creo. No sé. Joder, tío. Tiene que estar ahí el puto trader tiene que estar ahí. No sé si ir para aquel lado. Para el lado, para el otro lado, para el que fui el otro día. Porque por allí parecía más tranquila cosa. Esto es una desmadrada, ¿eh? Quiero hacer los pinchos, quiero... La mina ya me da que la idea de la mina está complicada, porque me he encontrado allí con... Aparte, me ha hecho un boquete tremendo el pavo aquel. Ahora tendré que poner cosas ahí. A ver... Mira, aquí tengo un árbol. Es verdad, tengo que plantar. Y encontrar agua, porque... Claro, la he palmado tantas veces. Es que el personaje no tiene sed. Es maravilloso. Se le reinician las stats al tío. No hay como morir para dejar de tener hambre. Que cogí un vaso, cojónodo. Tío, ¿y dónde hay algo de beber? Tab. No, scrap, no. Eso. Menos mal. A ver... Estamos tranquis. Es que quiero ir al trader, pero es que está ahí. Sobrecargado. Seguro que hay perros por ahí. Joder, tío. No podía estar en otro sitio el cabrón, ¿no? Tiene que estar ahí. A ver, aquí la tira. Cuanto de madera llevo. Más. Estos árboles parece que están tranquis por aquí. Pues me molaba matar un par de zombies más para subir un nivel. Pero creo que lo voy a hacer a la casa. Porque estoy súper sobrecargado. Y tengo ya la estamina en la mierdísima. Tengo que ir pensando en comer ya. Necesito entrar en algún sitio y encontrar una olla. O sea, no olvídate de comer comida decente. Eh, eh, eh. Con las putas sombras, tío. Vale. Por lo menos esta zona está tranquila. Prefiero quedarme en un sitio donde no haya mucha gente. Y poder hacer mis mierdas. Poder coger un poquillo de mierda y tal. Mira, me cago en la puta, tío. Es que está petadísimo. Venga, tira. No vengáis para mi casa. Quedaros ahí a vuestra mierda. A ver si no me muero. Aparte me tengo una hostia, chaval. Dos repair kits. Me tengo una hostia, tío. Pero, pero... Descomunal, eh. Es que siguen viniendo. Es que vienen hacia donde estoy yo. Estos cabrones de mierda. A ver. ¿Dónde están? Allí. Ahí viene. Mira, mira, mira. Te digo yo. Que el hijo de puta viene para aquí. No, este... Mierda. ¿Qué pasa? Voy a mi casa ahí. Voy a dejar la mierda que... Que me encuentre. Me van a dar una hostia en cualquier momento. Fua, ando lentísimo, chaval. Tan cargado. Mira tú la que me lió aquí. El hijo de puta ese. ¿Será cabrón? Están por aquí. Vienen, tío. Vienen. Me llevan siguiendo. Dejadme en paz un momento, tío. Mira, mira, mira. Mira el balijo de puta ya haciendo el... Haciendo el aterrizaje, el cabrón. Vente para acá. Baja. Pero baja si tienes cojones. ¿Por qué? Mierda. Esa puta. Pero baja si quieres, tío. No estéis ahí con el... Acojonándome. Están esperando a que me muera de hambre. O a darme una hostia sin que me entere, claro. Aquí ya no sabéis entrar. Porque sois unas putas ratas con alas. Y yo no sé darle a los botones, pero da igual. Patata. Huesos. No, ponlo ahí, joder. Grasa. Ponlo todo donde te salga de los cojones. La lata me la tengo que llevar, claro. Esta mierda que nunca me la uso. Esto también. 250 plumas. Que las voy a dejar ahí. La yuca. Buah, tengo un huevo de carne, tú. Unos analgésicos que me los voy a llevar. Los huevos. Esto cómetelo ya, tío. No, no, que tiene food poisoning, tú. Esto... Necesito comer ya, eh. A ver. Deja el hierro también. Las flechas. El plomo. Para que llevo todo. Mira, están ahí. Están rondándome, tío. Están diciendo como... Están en plan, sal, sal. Que te vamos a joder. Hijos de la gran puta. Como salgo ahí, os defenestro, cabrones de mierda. Es que necesito llevar estas mierdas por si encuentro agua. Es una putada, pero... Repara esto. El analgésico se va a quedar aquí. Que le den por el culo. Y tú te vas a poner aquí. Llevo demasiada mierda encima. La fibra la voy a dejar, porque total... Y la arena también, para que se quiera arena, joder. Esto sí, y esto también, para que quiero esta mierda. Esto sí. Bueno, esto sí, no. Las plumas... Las plumas sí. Porque voy a hacer flechas. De hecho... A ver. Vamos a hacer flechas por... Más que nada por los animales. Me voy a quedar topelado de piedra. Necesito piedra ya. Y madera. Joder. Vale. Esto es mi cosa. No vengáis aquí a molestar, eh. Puercos. ¿Y cómo les doy ahí? Me cago en la puta que me va a dar, eh. A ver. Ven o no vengas, tío. ¿Cómo le doy a eso con el arco? Anda, que os follen, tío. Paso de esos bichos. Si me zoscan, que me zosquen. Si me llevo la hostia, me la llevo. Pero, tío. Es que no puedo hacer nada, sí. Necesito piedra. Me llegan... Me llegan... Me llevan siguiendo desde... No sé. Desde el otro bioma. Debe ser su puto hobby. Torturarme. Cabrones de mierda. Vale. Tengo que plantar los árboles. Tengo que acordarme. De plantar los putos árboles. Los voy a plantar aquí en paralelo. Yo que sé. En este camino mismo. Joder. Y esto se rompe como si fuera... De fucking papel. Vale. Mientras se craftea... Pongo... A ver, ¿qué número es? Joder. Este. A ver. Tú. ¿Puedes plantarte aquí? Tú no. Venga. Coño. Plántate ahí. Plántate allí. Y tú para el otro lado. Vais a hacer aquí un camino... rollo casa de súper ricachón de familia noble. Ya está. Number one, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que...? Hostia. ¿Eso qué era? F1. Vale. Necesito más árboles. Quería ir al trader, ¿eh? Pero... Me faltan webs. Y voy a entrar en alguna casa. Quiero... Bueno. Primero... Espera, espera. ¿Es una serpiente? Hija puta. Bueno. Quiero es que no es comida, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí. Joder, tío. Y los pavos siguen ahí. Toma, hija puta. Siguen ahí los pollos con alas esos. Algún día voy a aprender a hacer rápido con el teclado y el ratón, por favor. Siento ya como si llevara mil siglos. Si sigo siendo manco. Vale. Tú. Ahí, ahí, ahí. No. Vale. Dios. Me están poniendo histérico los cazos. Fucking estamina. Tengo el botón apretado. Así es imposible. A ver, vosotros. Joputas. Vale, ya está. Que os den muy duro. Vale. Vamos a ver si encontramos algo en estas casas. Mi plan de... Mi plan de... ¿Y este tío que hace aquí muerto? Si yo lo maté a alguien. Me voy a morir solo. Se aburrió de perseguirme. ¿Era el compañero de este? Parece que sí. Bueno, a ver si te mueres tú también, cabrón. Pues estoy todo jodido de comida, ¿eh? Necesito encontrar una puta olla. Voy a sacar a toda la gentuza que hay aquí. Primero les voy a joder su árbol. Que lo tienen aquí todo mono. Un cementerio allí. Maravilloso. Inspirador. Tengo sed. Pues nada. Pa' adentro. Que te aproveche. Tengo que darle un nombre a mi... A mi superviviente. No se lo llega a dar. No me cree ni personaje ni nada. Debe ser por defecto. Se va a llamar... Borsalino. Que me hace mucha gracia. Borsalino. Borsalino. Ahí que hay un warm-edge. ¡Woohoo! Y funcionará. Hostia. Ahora que no me lo rompan. Joder, tío. Pero tú sigues aquí, macho. Eres muy cansino, ¿eh? Usar. O sea que funciona. Hola. No hay nadie aquí escondido, ¿no? Es una mochila. Un palo que ya tengo. Espérate. Bueno, aquí por lo menos el cabrón ese va a dejar de tocarme los cojones. Mira, este está mejor que el mío. Scrap. Y voy a coger la pala y me voy a llevar esta mierda. Porque esto es cobblestone de gratis. ¿Y dónde cojones? No estoy atendiendo a eso, pero me voy a cagar con el agua. Va a ser un dolor de huevos. Y las semillas me las pudo comer. Molaba. Joder, por lo menos que dieran algo, ¿no? Hostia, este warbench no puedo dejar que me lo rompan. Esta mierda no tiene... Ah, sí, esto sí. Una tubería. A ver... Joputas. Salid todos, por favor. Que llegan los exterminadores. Ya me estoy cagando de hambre. Hostia, yo no voy a ser capaz de salir de aquí, tío. Ya no veo huellas, ¿eh? Vale, esto me lo llevo. Porque para meter ahí... Una olla... Puto café. Anda, que le falleca el café. Tubería... Una olla... Pintura, tío. Pero, pero... ¿Por qué esto es esta mierda? Fuera de ahí, coño. No quiero, no quiero. Y ahora aquí dentro, ¿qué va a haber? Un mojón, eso va a haber. Un par de gilipollas. Vale, no, no. Yo necesito cocinas, tío. Cocinillas necesito. A ver... Ahí tengo un warbench. Cosa que eso ya es cojonudo. Esos son casas. Me van a matar, ¿eh? Y la voy a cagar, pero bien. Pero bueno, da igual. Que le fallen. ¿Qué hora es? Las doce de la mañana. Dije que iba a hacer los... Espérate, porque tengo un montón de tuberías, eso sí. Las trampas. Espera, 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 espera. ¿Estoy tranqui? Sí, estoy tranqui. Vale. Herramientas y trampas. Pa, 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 pa. Good spikes. Tío, en serio, tío. Vete, vuelve para tu casa, tío. Vete a vivir con tu puta familia. ¿Por qué no te mueres como el otro gilipollas de tu amigo? A ver, ¿eso es una casa? Parece, ¿no? Sí, esto es bosque quemado. Bosque quemado me gusta más. ¡Dos ollas! Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Cojonudo. Bueno, me piro no. Tú vas a ser mi víctima. ¡Mierda! Joder, estoy pensando que lo de las serpientes es una zafada. Y el pavo ese sigue ahí, tío. ¡Hostia, el pavo ese sigue ahí! Hay millones. Que le follen a los nidos y que le follen a todo. Vámonos. Tengo que jalar. Y el fumo de yuca envenenará, tío. Porque si no envenena el fumo, puedo plantearme en vez de agua, beber zumo. Y si hubiera nieve... Es que... Cinta de embalar, cojonudo. Muy, muy guapo. Cinta de embalar siempre es útil. Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Es que quiero tantas cosas... A ver... Parece que ya no veo sombras, tío. Se debió de olvidar de mí. Igual se puso a jugar con sus putos amigos y se fue a tomar por el culo. Y creo que necesitaba... ¿Qué hostia se va a ir? Este... Lo domesticamos. Podemos domesticarlo y tenerlo de mascota. Al cabrón. Y en ese campamento, por cierto, había... Había más cobblestone. Que digo yo que... Que les costará un poco más que la madera. Porque a la madera le soplan una hostia. Bueno, y a la arena ya ni te cuento. Mi plan de... Aquí es fácil hacerse una mina... Era correcto. El problema es que también es fácil que te la revienten en cero coma. Joder, tío. ¿Cuándo me voy a prender el botón? Clavos y una mierda de un papel que no sé qué pojones es. Vale, vale. Mira aquí. Dámelo. Es mío. A ver. ¿Va a salir alguien a molestarme? ¿O solo mi mascota? Necesito comer y sigo haciendo gilipollas. Ubica al trainer. Hijo de puta al trainer. Puede vivir en un puto sitio normal. Ya sé, tío. Ya sé que estás cansado. Todos estamos cansados. Mira, mira a la cheerleader ahí. Echándose un siestón. Je, je. Qué grande la pava. Yo aquí haz mis mierdas. Y la fulana ahí echándose un siestón. Hostia. Estoy haciendo el matado, ¿eh? No sé por qué tengo. No vengas, ¿eh, tío? No vengas ahora. Ahora no me molestes. No viene nadie, ¿no? Hostia, le van a caer las cajas encima. Molaba que la palmara. Debo tener la estamina como en 40, tú. Hostia. Bueno, ya que estás ahí, me apetece... Espérate, espérate. Uf, esto ya es nivel 2 para mí, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no me llega ya con uno que tiene que venir ese. Me cago en la puta Corre, tío, por tu vida, corre Métete en la casa, tío Que lo único que valen esos cuatro maderos que puse ahí Es para los putos buitres Me va a dar Por favor Corre un poco Que lo tengo pisándome los huevos Y ahora voy a tardar cinco horas en abrir la puerta Ya verás La E, la E, la E, la E Métete La E, cierra Madre mía A ver Esto que aquí Sí, sí, sí Cuando aprendas a abrir eso, gilipollas, hablamos Las ollas Y tengo un grill también, que no lo había visto Cojonudo, tú Vale, lo meto todo así a saco y luego ya ordeno No, tío Cuánta piel tengo Tengo que ordenar aquí Ahora salgo, ahora salgo Filipollas Tengo que poner los pinchos Acordarme de poner los putos pinchos Las flichas las voy a, las plumas las voy a dejar ya porque No voy a, hostia, necesito agua, eh Estoy muy en la mierda con el agua Y solo tengo ocho vasos Vale, esto aquí Y esto le voy a dar aquí Y necesito hacerme una fogada Que follen A ver Fogata, fogata, fogata Fogata Fabricar 3, 2, 1 Let's go Esto aquí Debe ser como el 5 Me echo para atrás Y ahí me dejas ponerlo Perfecto Bueno, tanto como perfecto Ha quedado en un sitio de mierda Pero bueno Vale Vamos a darle a coger Nuestro grill Y una de nuestras Hoyas Por Tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se paró? Así Joder con el pavo ese, tío Me cago en tu puta madre Mi reino por una pistola, chaval Que pesado, chaval Joder, tío Vale Vale Parece que ya sé cómo va Puta mierda esta A ver Tengo puntos Si aquí no es Joder Vale Intelecto Masterchef Tengo uno Basic cookies Meens por aquí No sé Le voy a dar ahí A ver si de casualidad Es bloquear los huevos Porque según Solo tengo 12 Con la de putos nidos Que abrí Cojonudo Triunfada Ahora salgo Ahora salgo Payasos Ya voy ahora Ya voy ahora Vais a pillar una hostia Pero de las buenas A ver si no me matan A cuánto estoy de comida Y ahora tengo calor En serio, tío Ah, porque estoy al lado De la fogata Claro Espérate Échate para atrás Un poquito Ah, sí ¿Ya está? No, parece que no A ver Tengo Sí, sí, sí Que está La carne Guarda la carne Hostia Y necesito sacar más nidos Entonces Tú Pero Si Si Saca Un millón Tío No de puta Usar Espérate La yuca Como se hace Tengo yuca No 18 El zumo Quiero decir Recetas Juego de yuca Ah, es con agua En serio Es con agua Pues entonces Qué puta mierda Me estás contando Tío Hostia Mierda Antes no era así Le dabas a los vasos Y a tomar por el culo ¿Y dónde cojones consigo agua Yo ahora? Apaga No, no, no No, no, no Que tengo la ¿Por qué dices? Bueno Es hora Es la hora De las tortas A ver ¿Quieres fiesta O no quieres fiesta? Pero baja Tío Porque Ahora tengo calor ¿Dónde están los pinchos? ¿Dónde los dejé? Ah, los tengo encima Pero coge también Los Estos Dios Torpe Coño Vale Vale, vale, vale Vale Voy a empezar Bueno, voy a empezar No Joder Es que va a ser, tío A ver, tío ¿Le echas huevos bajas O qué haces con tu asquerosa vida? Y no tengo agua Y estoy aquí haciendo el payaso Muy bien ¿Dónde cojones puedo encontrar agua, tío? Párate Joder, tío A ver Tío, por Dios, eh Me estás agobiando muchísimo, Pavo Bueno, pues yo no le doy a ese Pavo así ¿Qué hace? Me está puteando Y estoy perdiendo el puto tiempo aquí, eh Asqueroso Que te falle Ahora que tengo Sed, claro Necesito agua Ya lo sé, tío Ya lo sé Pero es que aquí no hay puta agua A ver, hacia dónde puedo tirar Pfff Mira que no habré abierto putas cocinas, eh Pues no había agua Estoy a la sombra ahora, por lo menos No te vale Sigue jodiendo el Pavo ese Joder, macho Ponía unos pinchos en el aire A ver si te reventaban Pongo los pinchos por aquí Pero van a ir por el otro lado, ¿no? Van a ir por la puerta Hostia, lo he puesto a 10 kilómetros el pincho, ¿no? Mayormente A ver Joder, por lo menos para tener un poco de protección Y si viene un zombie solo Entiendo que un pincho lo mata Ya voy Ya me marcho Vale 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 Quedó todo más o menos Cerrado Estoy No tenía que haber puesto la puerta Parezco gilipollas De hecho Venga, que te den por el culo Mira, ajustos Vale No Aquí no Vale ¿Dónde hostia puede haber agua? Al norte Al norte Pero yo no quiero ir por la zona esa de mierda ¿Qué hora es? Las 5 de la tarde Necesito encontrar agua Venga, tío Tira para allá Voy a intentar salir rápido del desierto Si no En el bosque quemado En el bosque quemado No En el bosque quemado Nada En el bosque quemado Ni hostias O analgésico Esto es bosque quemado O es mierda De west north Huevos Nada No hay huevos No hay huevos Eso que era Una basura Coño Dale al botón Que es Sin nada No, no, no Dios Que me la como Aquí hay otra ciudad Estoy rodeado de putas ciudades Eso sí Un depósito de agua O algo así No habrá, tío Porque ya tengo olla Joder Lo único que me hace falta Es el agua en sí Yo recuerdo que en los mapas procedurales Antes Eran como vamos Eran En el Los de consola Eran como vamos Eran un océano Te encontrabas un lago Por todos los lados Se les ha debido dar Por meter mano Y Y ya no hay Cristo Que encuentre agua Se me degrada la estamina A una velocidad Que vamos Aquí no va a haber agua No sé qué cojones Estoy haciendo Buscando aquí Por boca chancla ¿Hay alguien? Si de ahí Estás muy sordo Pone el palo Y hay cobblestone aquí Y todo Uno de agua Una puta pintura Como la odio A ver El siete ¿No? Vale Me llevo el cobblestone Y el cemento también Uno de agua Que no me lo he bebido No me lo he bebido aún Porque soy un espagno Porque soy una lombrera Esto no Aquí no tenéis nada más Tío La verdad Allí hay Una caja de Seanway Reparad Number one Que no Que no venga nadie Que no venga nadie A joder ahora Que hora es las seis Tengo que marchar Ahora para casa Ya con Uno de agua ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué cojones he roto? No sé Ahí está Seanway Plástico Plástico Una puta caja De Seanway Plástico Tío Pero este Puto bioma Está por todos los lados Tío Dios No puede haber otra cosa Que esta mierda Joder Esto está por todos los lados Coño Me va a coger un perro Y me va a A defenestrar A ver Me voy a beber el agua Por cierto Bebe Anda Bebe No hay para la base Perdí al gilipollón aquel No se habrá quedado Mi puta base Porque esto Yo ya Me espero Cualquier historia ¿Tú qué? Sigo teniendo una sed Del copón Pero bueno Hostia Se ha pegado ahí Un Tirón fresco Fue en un sándwich Podrío Esto antes lo daban Tuvo el rato Eh Que esta que ya la saqué ¿No? Fuck Esto ya está todo looteado Vale Aquello no es un depósito de agua Veo una especie de torre ahí Voy a ir un momento A ver si Si eso parece un depósito de agua ¿No? Joder tío ¿Qué pasa ahí? El puto cristal Esto es el puto cristal Que quiero yo Puto cristal Joder Y siguen sin darme huevos Lo que pasa es que eso Ah no Esto es un campamento militar Wtf Tío Hombre Y la vi tío La vi La vi la mina La vi La vi la de delante Ay la hostia Ay mi madre Otra muerte Otra muerte Pues nada Venga vamos Ahora tengo que ir corriendo hasta ahí Me cago en mi puta vida Y cuando justo cuando veo la mina Bueno vino Vino no vi la que vi Vi la otra Madre mía Venga si 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 Que si Que si Y ahora dejé esto No Claro hombre Porque soy super listo Ay la madre que me parió Que no puedo ahora Ay hay 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 A ver, me cago en todo. Me cago en... Pínchate. Joder, que ahora no puedo salir, tú. Y se va a hacer de noche y con toda mi mierda allí. No tengo nada, tío. ¿Y ahora cómo hago? No tengo piedra para hacer un hacha. Mira tú qué bien. ¿Así? ¿Cómo hago? ¿Así? Las 7, ¿eh? Y tengo que ir hasta allí. Y esto tiene 500 putas capas, ya verás. Joder, tío. Qué desastre. Otro fail. Otro fail. Dios, cómo estoy sufriendo con esta mierda. Madre mía. No sé. Y aquí está. La mascota. Willy lo voy a llamar. Se va a llamar Willy. ¡Hombre! Así es, así. A puñetazos. Venga, vamos. Puta mina, tío. Bueno, pues vamos para allá. Nos comerá ahora, yo que sé, un gusano. Se nos meterá un gusano entre la mierda de las uñas de los pies. Nos devorará. ¡Ay, ay, ay, que me pincho con él! Nos devorará por dentro y la habremos caigado. Bueno, di tú que parece que esto está aquí al lado, ¿eh? Yo allí como si hubiera ido 100 kilómetros y está aquí al lado, el mierdón este. ¡Joder! Justo vi la mina, tío. Justo, qué papanatas. La tenía ahí delante. Me cago en mi... ¿Eso qué fue, tío? Bueno, a ver. La hostia, tú. Vaya cagada. Eh, eh, eh. Déjate de coger... Si esto está aquí al lado, tío. A ver. Estás sola. Mira, mira, mira. Claro, vi la de delante y está... Mira, me encanta porque ha quedado... ¡Hala! ¡Guhum, boy! Corre, anda, corre. Otra noche que voy a pasar. Bueno. Tengo... Quieras que no, tengo el... Conseguí la olla y esta mierda que... Totalmente necesario. A ver si Willy impide que hagan spawn zombies. Porque... Me refiero... Detecta que hay un enemigo ahí, ¿no? No tendría sentido tampoco que spawnaran 8 millones. Aunque Willy no es un enemigo muy temible porque... Ahora por hablar me dará una hostia, pero... Lleva rondándonos... Un huevo de tiempo y yo creo que fue uno de sus amigos el que me atacó, ¿no? Él. Él es. Él a él le gusta hacerse el bravucón, pero luego no... No le pega a nadie. Es solo de boquilla. Vamos a ver... Vamos a ver... Cómo pasamos esta noche. Y tío... No paro de sacar de esta mierda... Un huevo iba a decir, no me dan huevos. Cada vez que hablo voy a tener que quejarme más. Me voy ya para la... No sé qué hacer. Ahora pondré un... Me crafté un pincho y lo dejo en la puerta. Tiro la puerta, pero es que no quiero hacer ruido tampoco. Minar el metal con esto es una puta locura. Además de que los zombies te oyen desde... Desde a tomar por el saco. Necesito agua. Necesito agua urgentemente. Y es que aparte no encuentro otro bioma que esta mierda del... No sé seguir para el bosque de aquello que es el este. Necesito ir al norte porque aunque sea... A las malas... Estoy por ir en pelotas... Ahí está Willy. ¿Qué pasa Willy? Mantuviste nuestra casa... Ya te haré un aerodroma para ti. Para que hagas tus gilipolleces. Esto ya tiene que estar saqueadísimo, claro. Pero tú no. Y eso, no sé... Igual ir en pelotas hasta el... Por si me matan, digo. Para no estar jodiendo con la jodienda de... Tengo que recuperar mis mierdas y tal. Me marcho para adentro ya. Pero como digo... Esto está bastante tranqui. No parece que haya nadie... Bueno, eso lo digo ahora. Y esto es la mítica. Justo antes de hacerse de noche se empieza a petar esto de hijos de puta. La mítica. Ya verás, ya verás. Son las... Falta una hora para que salga de noche. Voy a hacer como en el otro vídeo. Espero que no igual de fail. Joder, ¿cuántas merces morí en este? Ya empecé muriendo. Empecé y acabé. Maravilloso. Vale. Pues eso es la señal de que hay que meterse para adentro. Mira, aquí tenemos piedritas a lado de nuestra casa. A ver si no me pincho como un gilipollón. Tío, entra. Vale. No. No, no entre. Será broma. Quería decir... Voy a poner un pincho ahí. Herramientas y traps. Hace un wooden spike, por favor. ¿Podremos sembrar en el desierto? Estaba pensando ahora viendo la semilla de patata. Sería la coña, ¿no? Bueno, la verdad es que es un juego. O sea, que tampoco te esperes grandes... Esto lo voy a poner de chapa, creo. El 1. ¿Qué necesito? ¿Metal? Joder, ¿por qué si hago doble clic no va para allí? No sé si... No, no, no. No olvino los controles estos de mierda. Y me desespera estar así. No tengo una mierda de tela. Otro dato importante. Y se supone que la tela... Pues la vamos a necesitar. Tengo que... No, no. Con hierro ya vemos que no es porque... De hecho... El garrote. Me iba a hacer otro garrote, pero no merece la pena. Porque mete más o menos... Mete lo mismo, pero simplemente... Tiene más durabilidad. O sea, que no merece la pena. Las sillas las voy a meter en la fogata, porque es súper útil toda esa mierda, usarla de combustible. Se stackean creo que bastante. Y hay comida también, pero me estoy cagando de sed. Vale. Voy a intentarlo otra vez. Voy a intentarlo otra vez. A ver si no viene nadie a tocarme los cojones, porque parece ser que cada vez que me pongo a hacer mis putas mierdas, tiene que venir alguien a joder. Voy a intentarlo otra vez, vale. Lo... Ya... Lo dejamos por aquí, luego pondré... Voy a seguir, voy a hacer como la otra vez. Si me matan, lo pongo, si no, no lo pongo y si no... Veremos el amanecer juntos y diremos adiós. Nos falta un caballo, pero si encuentro un caballo me lo como seguro. Así que no creo que aparezca ningún caballo. Para ver el amanecer, decía. Y como si fuera un espagueti western y mirar al amanecer... Mirar como amanece y nosotros nos vamos hacia el horizonte. Bueno, nos vemos ahora con la mierda que sea. Venga, hasta ahora. Bueno gente, pues ya está. Acaba de amanecer. No ha pasado nada. Eso sí, estoy cagado de sed. He avanzado bastante en la mina hacia abajo, pero... No he encontrado nada más que arena y metal, evidentemente, porque aquí no... Bueno, podría haber encontrado esquisto bituminoso, pero bueno. Hemos sobrevivido a esta noche, sí. Por lo menos en nuestra mierda de refugio. Yo no he ido ni a un zombie. Creo que lo único que ha estado por ahí ha sido Willy dando vueltas. Ha debido ser que ha estado guardando nuestra casa ferozmente. Y gracias a ello la hemos pasado tranquilo. Tenemos un problema con el agua. Ese será el próximo vídeo. Tendremos que ir a Sokua por el agua y encontrar una fuente de agua. Encontrar fuente de agua y intentar pegarle un upgrade a nuestra base. Intentar igual ya ir crafteando cobblestone. No sé si meterme en el sitio de las minas donde la palmé. Porque ahí van a salir militares, perro... No, no, no lo voy a hacer. Pero bueno, explorar un poco. Necesito agua. El agua y darle un pequeño upgrade a nuestra base. Esas serán las premisas del siguiente capítulo. Así que nada, si te ha gustado suscríbete. Deja un comentario, algo que me ayude. Algo que creas que deba hacer. Porque estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Más o menos sé de qué va la serie porque he jugado en consola. Pero hay muchas cosas nuevas que no sé. Así que nada, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Venga, pásalo bien. Chao. Chao.